¿Qué tenemos hoy? Tenemos novedades. Se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana. Sí. El fin de semana pasada estuvimos hablando un poco de un evento que se va a realizar en la provincia de Mendoza. Bien. Que con la presencia, acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Makeup Show. De Pond Ledesma. Bien. Bien, la organizadora es Silvia Margoni. Sí. Lo realiza el día domingo 11 de agosto. Es una actividad que comienza de 12 del día aproximadamente hasta las 18 horas. Bueno. Bien. Esto es en Mendoza. Esto es en Mendoza. Yo voy. Yo voy a estar presente. No, no. Nos vas a llevar a la pregunta. No sé si vas a ir. Vamos. Vamos. Yo no tengo ningún problema. Vamos, chicos. Ahora sí. Ahora sí nos entendemos. En el cual van a ver están exposiciones de productos. Bien. Donde va a haber, ¿no es cierto? A ver, como un cruce de opiniones. Un debate. Un debate entre colegas y demás. Bien. Bien. Y la masterclase del invitado principal, que es la figura de Pond Ledesma. Muy bien. Bueno, entonces esperamos. Así que a todos aquellos que quieran colegas participar del mismo evento, pueden comunicarse al Instagram de Silvia Margoni. Lo miro y lo leo. Porque me olvido siempre. Es que Margoni es un apellido difícil. Margoni. Y ahí puede guardar el lugar. Hay que reservar el lugar. Por las dudas de que se viene. Exactamente. Entonces Silvia Margoni. Instagram, entonces, para aquellos que quieran anotarse. Totalmente para aquellos que quieran anotarse y participar de esta masterclase. Yo me voy el día miércoles. Voy a estar anotado. Yo ya estoy anotado. Me voy el día miércoles porque quiero estar primero. Bueno. O sea que el viernes no te tenemos, Charlie. No, no. Sí, no. Desde allá. Voy a grabar desde allá. Voy a grabar desde allá. Ahí está, claro. Y ya voy a mandar el programa para acá. No, porque por un momento entendí que no íbamos a tener a Charlie. No, pero entendí mal, ¿no? Ya entendiste mal. Entendí mal. Entendí mal. Así o así estoy. Sí, sí, sí. Siempre. De alguna manera voy a estar. Más te vale. No, no es así. Yo me voy el día sábado. Bueno, está perfecto. Está perfecto. Así que bueno. Bueno, entonces, invitación para el Make Up Show. Nuestro encuentro sería el día sábado. Sí. Yo me voy el sábado. El domingo. El día once. El día once, ¿no es cierto? A las doce del mediodía. Y allá podremos disfrutar de este evento. Bueno, de esto esperamos la invitación de Charlie. De nuestra provincia querida de Mendoza. Exactamente. Bien. ¿Qué más tenemos, Charlie? Bien. ¿Sabes qué? Tenemos otra invitación. Ahí está. Unos personajes. Estos son personajes. ¿Qué tenemos acá? Mira. ¿Ves? Sí. Son chicos adolescentes. Bien. Que hacen un programa de streaming. Bien. Que arranca el día sábado 3 de agosto a las 3 p.m. Sí. Este, nadie sale vivo de aquí. Se llama el programa. Bueno. Estaría lindo hacerles una invitación para que vengan y nos cuenten un poco de qué se trata este proyecto de ellos. Bueno, arrancan el día sábado. Bueno, arrancan el día sábado. Bien. Así que el próximo viernes los vamos a tener acá. Su primer programa. Para que nos cuenten un poco de su proyecto y demás. Bueno, nadie sale vivo de aquí. Entonces, los chicos les mandamos un saludo y felicidades. Adolescente. Adolescente. Por este emprendimiento. Y eso es bueno que los adolescentes se aboquen, ¿no es cierto? A este tipo de trabajo que, si bien no lo pueden llevar porque son jóvenes y seguramente están estudiando algo, pero pueden llevarlo como profesión. Bien. ¿Por dónde salen? ¿En qué plataforma? ¿En qué plataforma? ¿En qué plataforma? Por YouTube. ¿Por YouTube? O Instagram. O Instagram. Bien. Sí. Bueno. Tal cual. Perfecto. Felicidades entonces a ellos. A ellos. Entonces, vamos a hacer una invitación formal en este momento para que nos visiten el día viernes y nos cuenten un poco de su proyecto. Muy bien. Bueno. Bueno, invitaciones entonces. El día sábado 3 me gire al CV y Daniel me va a chutar. Nadie sale vivo de aquí. Nadie sale vivo de aquí. Muy bien. Bien, me gusta, me gusta que los adolescentes trabajen en esto, que lo hagan.